Hey chicos, pues nada, vamos a regalarles Robux, tengo 57 mil Robux y pues vamos a regalarles Robux a todos los que dejen su like, o sea, deja tu like ya, antes de, o sea, te voy a dar 5 segundos para que dejes tu like y te suscribas y actives las notificaciones Luego de esto, los invito chicos a seguir con el paso 2, que es seguirme en mi Instagram, síganme en este Instagram que es, yo soy arquitecto, así que pues todos los que me estén siguiendo por allá chicos Y hagan los pasos estos, les voy a estar mandando Robux, así que pues nada chicos, que esperan, hagan esos pasos y pues voy a repartir los Robux entre los que hayan completado los pasos Simplemente ya que hayas hecho esto, te vas a los comentarios y pones, y pones reto, listo, el signo de más y su nombre de Roblox chicos, bien escrito y lo comentas Yo simplemente voy a abrir los comentarios y les estaré entregando el premio de Robux, voy a repartir 5 mil, vamos a empezar con 5 mil Robux entre todas las personas que hagan estos pasos Obviamente si mucha gente participa, pues vamos a aumentar estos ganadores Hey que tal amigos, como están, espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video, super épico, lo pueden notar incluso en mi voz Hay una disculpa, si me equivoco un poco, pero la verdad es que estoy emocionado chicos, porque les traigo un videazo En el video del día de hoy chicos, les traigo todos los nuevos promo codes, abril 2022, o todos los promo codes que están ahorita para Roblox Así que bueno chicos, yo sé que para los que sean nuevos, tal vez muchos no sepan que es un promo code, y pues un promo code chicos, es un código Pues que te da un accesorio al canjearlo, la verdad es que está super épico, como pueden ver, pues aquí se agregan los promo codes chicos Y pues aquí, pues puedes canjearlos y la verdad están super geniales, incluso chicos, como lo deben de saber, Roblox cada tanto lanza accesorios Los cuales, o sea, los puedes canjear solamente por unos días y después se vuelven muy exclusivos, ya que solamente las personas que lo canjearon rápido los obtienen Así que pues nada chicos, cada mes están lanzando accesorios por eventos, por promo codes, y yo se los traigo aquí al canal Así que o sea, cada vez que sale algo nuevo de Roblox se lo estamos trayendo, incluso hasta noticias, actualizaciones y de todo Así que, pues nada chicos, si no se quieren perder los promo codes que posiblemente salgan mañana, pasado mañana, estos días Pues estén pendientes del canal, suscríbanse si no están suscritos, la verdad es que fueron parte de esta gran familia Y pues nada chicos, y pues nada chicos, ya saben, como les digo, dejen su like, suscríbanse, vamos, suscríbanse ya Y en la descripción chicos, y en los comentarios les voy a estar dejando este link que va a decir promo codes, abril, aquí Igual se los voy a estar dejando en los comentarios, fijado, así, es el mismo link Y si ustedes le dan click chicos, los voy a estar mandando directamente a esta parte, aquí, en este sitio, de este sitio de Gamers En donde pues vas a poder canjear los promo codes abril 2022 chicos, para que todos ahorita mismo entren a canjearlos chicos Que esperan, todos vayan a canjearlos, y aquí chicos, muchos me preguntan Android, ¿tú cómo sabes cuándo salen los promo codes? Porque cada vez que salen nuevos promo codes, eventos y tutoriales O sea, cada vez que sale una actualización de Roblox, ¿cómo tú te enteras? Pues yo estoy checando siempre estos artículos, ya que estos, pues están actualizando constantemente Incluso si tú bajas un poco, aquí te explica todo, cómo van los promo codes, por qué existen, cómo usarlos, etc, etc Y aquí donde dice lista de promo codes activos, le dan click también Pues pueden ver, o sea, solamente les digo, o sea, tiene 2 millones de visitas O sea, solamente este mes tiene 2 millones de visitas, o sea, así como lo oyen O sea, este sitio web es súper visitado por todos los gamers de la comunidad Y pues si ustedes entran, pues aquí van a tener también la lista de los promo codes funcionando Ustedes bajan y aquí va a estar la lista que se está actualizando constantemente Entonces si ustedes quieren, pues, canjear un promo code Ustedes entran a ese sitio web y en donde está la lista de los promo codes, o sea, aquí abajito Esta lista se mantiene actualizada y cada vez que salen nuevos promo codes se están agregando Así que yo los invito, chicos, a estar checando la lista todos los días Yo seguido checo la lista y pues si tú eres youtuber, también te sirve para que tengas contenido Y cuando salgan nuevos promo codes, pues puedas subirlos Ya que, pues, muchos me dicen, André, yo quiero decirte Y pues la verdad, muchos dicen, ay, hay mucha gente que guarda como secretos Yo la verdad, pues se los digo, la verdad, el sitio web está muy genial Es patrocinador del canal, eso sí Y pues nada, chicos, ya saben, el link lo van a tener en la descripción Ya solamente ustedes entran, seleccionan el código que ustedes quieran canjear Como les digo, no les voy a spoilear mucho, pero están todos los códigos que están activos actualmente en Roblox Ustedes, o sea, agarran el código que quieran Acá abajito dice, no olvides entrar a la página oficial de Roblox para canjear el código Le das click aquí y pues se manda directamente a donde tienes que pegar el código Lo pegas y le das canjear, es todo lo que tienes que hacer Así que pues nada, chicos, ya saben, en cuanto estén saliendo nuevos promo codes Les voy a estar mandando, pues, las notificaciones O sea, voy a estar subiendo videos, así que pues nada, suscríbanse Y en este video, los que dejen su like, o sea, los que me hagan el favor de dejar su like Y compartir el video, voy a estar regalando 5000 Robux O sea, tengo 47 mil, voy a regalar 5000 entre todos los que dejen su like Y compartan el video con sus cuates, con sus amigos Y sobre todo también de que estén apoyando ahí, como les digo, suscribiéndose Así que pues nada, chicos, ahí se los encargo Vamos a regalar esos 5000 Robux Va a haber muchos ganadores, o sea, lo voy a repartir entre todas las personas Que dejen su like Y pues que compartan el video y se suscriban Tienen que ser suscriptores del canal, obviamente Así que suscríbanse, chicos Y pues ya, yo los quiero mucho